Hola, nosotros somos Caballeros Incosoles y el día de hoy estamos para otro episodio de Promesas Digitales. El día de hoy estamos con Midori. ¿Cómo estás? ¿Lista para la entrevista? Hola, ¿qué tal? Muy buena noche, sí. Muy lista. ¿Cómo estás? Nosotros te encontramos en redes sociales porque haces mucho cosplay. Me parece que en Instagram dices que estás empezando, pero yo he visto tus cosplays y bastante bien. Cuéntanos, ¿cómo empezaste en este mundo de cosplay? Muchas gracias. Tengo muy poquito que empecé. Aproximadamente un año, en noviembre. Bueno, anteriormente siempre me ha gustado mucho lo que es el mundo de los cómics, el anime, pero por cuestiones de trabajo, escuela, la vida personal, no podía hacer cosplay y no me animaba. En el 2018, no, 2019, en noviembre de 2019, dije, no, ya tengo que empezar a hacerlo. Realmente tengo un trabajo ya más relajado. Hace mi depuesto. Entonces, todo eso me dio la oportunidad de enfocarme un poquito más en mí. Y ya iba a convenciones, pero no me animaba mucho a hacer la cuestión del cosplay. Entonces, en noviembre del 2018, dije, ya, tengo que empezar. Quítate la pena. Sea como sea, pues hay que hacerlo. ¿Llegaste a ir a alguna convención allá en Estados Unidos? En Estados Unidos, no. Estuve aproximadamente nueve años, pero la mayoría era la infancia. Cuando llegué a León, pues cuando empecé a ir a convenciones. ¿Cómo eliges tus personajes? Son de las series que ves, pero además personajes en específico que te gustan, personajes que te encuentras por ahí. ¿Cómo los eliges? Sí, realmente son personajes de anime que yo veo. Hasta el momento no he hecho ninguno de cómics. Nada más he hecho uno de un videojuego. Pero son personajes que yo veo. Me han recomendado, me han sugerido, deberías de ser este o algún otro. Pero yo me tengo que identificar con los personajes. Personajes que tengan alguna característica mía, el carácter, tal vez la manera de expresarse. El físico no tanto, ¿verdad? No tengo los dos chinos. Pero sí, más que nada eso. El carácter, su manera de ser y que sean perseverantes, que sean fuertes. Hablando justamente de que sean que ver contigo, ¿entonces has hecho crossplay en algún momento? De momento crossplay, ¿me puedes definir? Porque tengo entendido crossplay es cuando intercambias de animes, ¿no? Varios animes en uno. No, más bien cuando... Bueno, yo me refería a la de que... ¿Cambias de género? Ajá. He intentado hacer unos. Empecé con Edward, de fúmero asimes. Me encanta su personaje. Es bastante ruidoso. Es bastante testarudo. Entonces, fue uno de los que empecé a hacer. Creo que me quedó un poco decente. Todavía tengo que modificarle bastante. He hecho uno de Isoca, que fue uno de los más recientes. Midoriya y Kakashi. Kakashi lo quiero igual perfeccionar un poquito más. Hice la versión femenina, quiero hacer la versión masculina. Y tengo muchísimos, muchos más proyectos en mente de personajes masculinos y quiero hacer muchos más. Y una vez que eliges el personaje que quieres hacer cosplay, ¿cómo empiezas a desarrollar la vestimenta, el maquillaje, las pelucas? Si es que necesitas compras los trajes que se parezcan más o tú los empiezas a hacer a mano. Cuéntanos un poco de este proceso. Bueno, en realidad, como cuando inicié, dije, voy a iniciar con algo que tenga en casa. Por ejemplo, el atuendo de Kakashi, si era una chamarrita que tenía propia, entonces la modifiqué. Todavía me falta modificar un poquito más. Ya sabes, la blusa negra, de cuello largo, manga larga, es muy difícil. Sí, hice yo los emblemas de Uchiha, no es Uchiha, perdón, de Utheluzumaki, que se llevan en los hombros. Y bueno, también lo que viene siendo el, como cubrebocas que tiene Kakashi, la máscara la hice yo. La diadema de la hoja, si las tuve que comprar por allí, las compro, me salva la vida allí. Cuando se trata de algunas cositas, props y pelucas. Y sí, la mayoría de lo que son la ropa, los trajes, los hago yo. Igual estoy aprendiendo a confeccionar ropa, entonces no es muy perfecta, pero poco, poco, voy haciéndolo. ¿Cuál ha sido tu cosplay más caro? El cosplay más caro hasta el momento ha sido el de Midoriya, porque ese realmente no tuve tiempo de hacerlo, no tengo idea cómo hacerle un traje de body completo. Sí lo mandé a hacer y tuve que hacerle varias modificaciones yo misma, salió Gato por Liebre, pero fue el más caro. Sí, el traje completo, las botas, lo que viene siendo la peluca, me salió como es mejor calidad, me salió un poquito más cara y todavía tengo que invertirle más. Entonces diría que es el más caro hasta el momento. Otro que mandé a hacer fue de los números, que fue de Yuroichi. El atuando en sí no me salió muy caro, pero la peluca, los suplentes y por lo que es un poquito más costoso lo demás. Te comento, yo trato de comprar la tela, trato de confeccionarlo yo mismo, aunque no es perfecta todavía. Ahí voy poquito a poco. Tengo planeado hacer uno de Nefertito, de Hunter x Hunter. Y la peluca, ya tengo la peluca blanca, falta, voy a hacer las orijitas de gato, tuve que sacrificar un peluche por ahí. Y este, voy a, voy a buscar las calcetas. Fíjate que donde estoy, aunque estoy en Puebla, no estoy en la ciudad, entonces es un poquito difícil conseguirla. Pero, pues yo creo que con el saco y todos los detallitos, yo creo que también va a ser una buena inversión en Nefertito. ¿Y haces cosplay por gusto propio? ¿Lo haces para, no sé, alguna compañía que te buscó, te encontró y entonces haces cosplays para ellos? Es realmente por hobby. Es un pasatiempo, se me hace padrísimo. Lamentablemente, llegó la pandemia y creo que está perfecto en cuestión de salud mental. Me ocupa mucho tiempo, estar planeando, estar dibujando, estar pensando cómo hacerlo. Y realmente sí, es por gusto. Me encanta dar vida a mis personajes favoritos. Realmente desde pequeña me encantaba mucho maquillarme, caracterizarme. Para Halloween yo era la primera que decía, sí, quiero ser bruja, quiero ser esto, lo otro. Pero, entonces, como que ya estoy más relajada, sin un punto de idea que estoy más relajada. Y digo, va, pues hay que sacar el niño interior y hay que divertirse más que nada. Y ya hablamos del más caro, pero ¿y el más difícil? Ahorita que mencionaste lo del peluche, ¿cuál ha sido el más difícil? Eh, más difícil. Yo creo que hay de complicados. Por lo mismo de que no me animé a hacer el midoriya, yo digo que si yo lo hubiera hecho a mano, hubiera sido algo muy mal hecho. Esto me parece que se me olvidan los que hago, tengo muy mala memoria. Hice uno de, y no, de Naruto también. Y sí me costó mucho tiempo. Regularmente estoy, tengo la idea, lo dibujo, busco imágenes, también busco tutoriales, cómo hacerlo. Y si no me sale el fin de semana, tiendo a botarlo a un lado. Entonces, fue un desafío porque el saquito, te digo, estoy aprendiendo a confeccionar. Entonces, no me quedaba perfecto, me quedaba chueco, tenía que ir a coser, volver a coser. Lo quise hacer bien, como invertir la tela, lo quise hacer bien, lo hice con forro. Entonces, me costó bastante trabajo. Un mes aproximadamente hacerlo. Y la peluca también que compré, no es de la mejor calidad. Entonces, batallé bastante para poder peinarla. Luego le tuve que agregar extensiones. Y los pupilentes sufro bastante. Yo creo que yo ni siquiera se notan ahorita, pero sufro mucho para ponerme pupilentes. Y yo creo que fue el que más me costó, desde hacerlo, poder peinarlo, maquillarme. Porque también estoy aprendiendo un poco de todo. Entonces, maquillarme para verme un poquito más finita de la cara, fue de los más complicados. Y moviéndonos un poco al tema de las imágenes, tú tomas tus propias imágenes, contratas a alguien para que te tome las fotos. ¿Quién hace ese trabajo? De momento yo lo estoy haciendo todo. Ok. Igual, por lo mismo del COVID, soy un poquito cautelosa, cuidadosa. No quiero tener mucho contacto. Y por el trabajo también, no se presta para mucho. Y me contactó por ahí un chico en Instagram que me ofrece hacerme sesiones. No me he animado por lo mismo de la pandemia, pero me gustaría en el futuro. Bueno, actualmente yo estoy aquí en la ciudad, claro que empecé con un fondo blanco, que es mi pared. Después empecé a invertir en una cortina, perdón, cambiar de color. Se me hizo un poco pesado estar comprando tanta tela. Entonces, lo que hago es, compré una como tipo pantalla verde, que aún me falta perfeccionar un poquito más. Pero creo que ahí voy, poco a poco voy aprendiendo cómo hacer efectos que no se vean tan exagerados ni superfics. Pero ahí voy. Sí, lo estoy diciendo yo todo ahorita. Y justamente hablando de la pandemia, entonces me imagino que no habrás hecho colaboraciones. ¿Habrás hecho colaboraciones? No, no, todavía no. Fíjate que me estrené como ya yendo a una convención caracterizada en la MOLE 2020. Entonces, yo estaba feliz de la vida. Tengo bebés, entonces, con mis niños, son los tres, nos fuimos de Ghostplay. Y se me hizo muy divertido ver muchísimos personajes. Estaba nerviosa porque fue exactamente el de Yuruichi el que me llevé. Y dije, bueno, pues es una cómic, ¿cómo voy a ir de anime? Pero dije, bueno, va, no importa, vamos. Y no, había de todo. Obviamente anteriormente había visto, pero me enfocaba más como en Batman. Es un personaje favorito de los cómics, me enfocaba más en ello. Y no prestaba tanto atención. Pero ahorita que fui de, en el 2020 que fui ya con Ghostplay, sí, presté atención a todos los detalles, los personajes que iban. Y me hizo padrísimo, me sentí como pez en el agua, muy cómoda. Soy un poquito timi, entonces, eso a las fotos no se me daba bien. Lo bueno es que nadie me ha encontrado. No les dije, búscame, búscame. Pero yo creo que a lo mejor salí como pichorraron las fotos. Pero fue, la experiencia fue muy divertida. Y espero, pues, que se pueda volver a repetir. Más que nada para convivir, para convivir con las personas, ya con algunas contactas que tengo por ahí. Porque es muy, muy bonito, una experiencia muy fácil. Perfecto. Ojalá y puedas seguir haciendo cosplay y que puedas seguir creciendo, que es lo más importante. Sobre todo que estás aprendiendo muchísimas cosas. Lamentablemente ya se nos va a acabar el tiempo. Entonces, ¿cómo y en dónde te pueden encontrar en redes sociales? Bueno, actualmente únicamente estoy en Instagram, por lo tanto de tiempo. Estoy en Instagram como Midori Cosplayer. Y por ahí, me pueden contactar, mandar un mensajito. Igual, este, recomendarme animes, lo que ustedes gusten, para estar ahí en contacto. De vez en cuando un mensajito para saludar. Perfecto. Nosotros somos Caballeros Cinco Soles y esto ha sido todo por ahora. A nosotros nos pueden encontrar en Instagram, TikTok, Facebook y YouTube como Caballeros Cinco Soles, 5 con número. Muchísimas gracias, Midori. Ha sido todo un placer. Nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.